Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a hablar de los problemas que está teniendo Ricky Puig en estos últimos tiempos en Can Barça y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver los problemas que puede tener Bartomeu con la justicia a partir de ahora. Ahora asegura el diario La Vanguardia que la policía demuestra en su investigación que el expresidente del Barcelona, José María Bartomeu, obstaculizó la investigación interna sobre el BarçaGate. Al parecer, el expresidente puso trabas a la compilance officer Noelia Romero en la investigación interna que abrió de oficio tras destafarse el BarçaGate. Siempre según el citado medio, Bartomeu le habría negado el acceso a determinados archivos, llegando incluso a suspenderla de empleo y sueldo tres días después de entregar su informe final. En él alertaba de las irregularidades cometidas por el presidente y su cúpula directiva. Según informa La Vanguardia, Romero alertó a través de correo electrónico a todos los miembros de la junta directiva de las irregularidades relativas a los contactos con Itres Ventures y el resto de empresas del grupo, pese a que el expresidente llegó a advertirle que no debía contactar con los dirigentes sobre el tema. Un mes después fue despedida. El mencionado diario no se queda ahí. Asegura que en el ámbito del BarçaGate, el FC Barcelona podría ser imputado por delito fiscal, ya que no liquidó el IVA de facturas por medio millón de euros a Itres Ventures y filiales. Y es que se ha podido comprobar durante las investigaciones de la policía. Se detectó que el club contrató empresas ficticias radicadas en Sudamérica para un trabajo que en realidad se elaboraba en Barcelona, con lo que las facturas se debían haber pagado con IVA. Por tanto, cuidado que puede tener problemas serios en la justicia Bartomeu. Vamos a hablar ahora de un ex azulgrana, ahora mismo representante de DECO, que ha hecho un ofrecimiento al Barcelona. Y es que el club culé con casi total seguridad va a fichar a Eric García en el próximo mercado de verano. Pero aún y así parece que podrían necesitar más centrales, dado que hay jugadores que esta temporada no están rindiendo al nivel esperado y podrían producirse salidas. Ante esta situación, DECO, ex futbolista del cuadro azulgrana, y ahora representante ha querido deslizar el nombre de Edmond Tapsova para mejorar la defensa del equipo culé el próximo año. Según cuenta el diario Sport, el central de Burkina Faso habría sido ofrecido directamente por el exjugador portugués y parece que pondría muchas facilidades para que se hiciese realidad su llegada al Camp Nou, aunque habría que ajustar muchas cosas para ello. La progresión de Tapsova ha sido espectacular en el último año. Con apenas 20 años explotó en el Victoria Guimaraes y DECO cerró su traspaso al Bayern Leverkusen por 18 millones de euros, consciente de que era un salto tremendo en su carrera deportiva. Tan solo lleva un año, fue fichado en enero de 2020 y su valor de mercado no ha parado de subir como la espuma, dado que se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la Bundesliga y en un central muy fiable. Su mayor virtud es su impresionante físico, destacando su potencia, pero sobre todo su velocidad. Otra cualidad que debe tener en cuenta el Barça es sin duda su agresividad en el 1 contra 1 y su anticipación, algo de lo que a día de hoy carece el FC Barcelona. Edmond Tapsova es un central de muy buenas garantías, con mucho futuro por delante, pero lo cierto es que su precio comienza a dispararse y no parece que el Barcelona esté muy dispuesto a pagar los 40 millones de euros que pretendería ingresar el Bayern Leverkusen por él, dado que la economía en el cuadro culé no pasa por su mejor momento. Por tanto, este es el ofrecimiento de DECO al Barça. Vamos a hablar ahora de Toni Freysa y de lo que tiene preparado Passavi Hernández. Durante una entrevista concedida a Racuno, el aspirante a la presidencia del Barça, el abogado Toni Freysa ha reconocido que ya ha ofrecido al exjugador culé Xavi Hernández la posibilidad de hacerse con las riendas del filial azulgrana. Sobre la respuesta del actual técnico del Alsat, el candidato se negó a dar más detalles ya que sería hacer pública una conversación privada. A diferencia de Víctor Font, candidato que quiere otorgar a Legarense un cargo directivo, Freysa considera más conveniente que Xavi siga ejerciendo como técnico y se convierta en una apuesta de futuro para el primer equipo. Por tanto, esto es lo que ha dicho Toni Freysa. Vamos a hablar ahora de la situación actual de Riqui Puig en el Barcelona y es que vuelve a estar contra las cuerdas. Y Lais Moriba parece que poco a poco se está sentando en el primer equipo del Barça. El canterano ha ido entrando y saliendo de las convocatorias desde que empezó el 2021, pero es indiscutible que se está ganando la confianza de Koeman. El técnico cada vez está contando más con él y le dio minutos en dos de los partidos más importantes de la temporada. En Liga contra el Sevilla y en Copa del Rey, también ante los andaluces, el centrocampista jugó casi 20 minutos en el Ramón Sánchez Pijó en el sábado y también disputó los últimos 12 del choque más toda la prórroga ante los sevillistas en las semis de Copa. En ambos encuentros se le vio bien, especialmente en el segundo, donde dejó muy buen sabor de boca. El guineano subió el nivel físico del Barça, se fue a presionar muy arriba y le dio un mayor dinamismo al cansado centro del campo culé. Habrá que ver cómo sigue gestionando Koeman a juvenil, pero da la impresión de que va a seguir contando con él. Esta decisión podría ser tremendamente perjudicial para otro canterano de la primera plantilla que se está quedando sin hueco. Ricky Puig, que estaba yendo a más y que parecía contar más para su entrenador, ha sufrido un frenazo y está jugando cada vez menos. Estas últimas semanas, el de mata de pera no disputó un solo minuto ante el Sevilla, ni en la Liga ni en la Copa, aunque sí jugó 10 minutos contra el Cádiz días antes, 12 contra el PSG y los 90 contra el Alavés el 12 de febrero. Sin embargo, quedarse fuera de dos compromisos tan importantes como estos últimos, da a entender que podría estar perdiendo su lugar en la rotación. La erupción de Eliks no es positiva para él, ya que va a tener de ahora en adelante otro competidor más en el centro del campo. La presencia del africano se suma al hecho de que a Koeman parece que nunca le ha terminado de convencer Ricky. El neerlandés quiso que se fuera cedido tanto en verano como en enero y parece haber algún problema entre ellos. Si el de Zandan sigue en el Barça el curso que viene, algo posible tras la remontada contra los sevillistas, el centrocampista culé podría tener más que complicado quedarse en el Barça la próxima temporada. Se comenta que el club va a hacerle ficha del primer equipo a Moriba para el año que viene, por lo que el jugador pasaría a formar parte oficialmente de la plantilla, teniendo en cuenta que no se prevén salidas en el medio. Más allá de intentar colocar a Coutinho y de ver qué pasa con Pjanic, su futuro a corto plazo en el Camp Nou pinta mal. Quizás esta vez Ricky tenga que dar su brazo a torcer y deba salir cedido. Todo parece que dependerá de cuánto juegue en lo que resta de campaña y de quién sea el entrenador. Por tanto, frenazo en la progresión de Ricky Puch en el Barcelona. Y ya para acabar chicos y muy rápidamente vamos a ver este anuncio que ha publicado en su cuenta oficial de Twitter el FC Barcelona y ha sido el premio a mejor jugador del mes de febrero en la Liga para Leo Messi. Por tanto, gran noticia para el argentino que ha recuperado su mejor nivel en lo que llevamos de 2021 y no ha pasado esto desapercibido para la Liga. Nos gustaría saber de todas maneras vuestra opinión al respecto y que nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!